Los soldados que entregaron todo lo que podían hacer su vida a un alma de polvo. Personas que desgracia los problemas de la calle como si fuera una escuela. Personas que cambiaron su paz a feita. Por noches de odio, ahora me quiera pasar. Situaciones que ya no son saludables, que ya no pueden ser controladas con sus manos. Temorios altantes, controladas con sus manos. Que saluden estos peligros de tu mirada y confidencia en mi presión. Volviendo a los enemigos de miedo. A la parte de los corazones de su vida, me hagan lo que hay en el paso. No, no, no. No, qué tal. ¡Suscríbete al canal!